Miércoles 14 de marzo, a las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Zorzales en la Serranía de Cuenca, una de las variantes de caza menor más practicada por los aficionados peninsulares por la abundancia de lances que proporciona y por la dificultad que entraña el disparo, aquí en Cazavisión. ¡Gracias!